¡Loco! Ahí está. Alúmbrale la noche a este corazón desilusionado y a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y me vuelve loco. No te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loca. 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 Gracias.